Hola, que el señor les bendiga. Comenzamos nuestra sexta clase de pandero. Ahora estoy acompañada con la hermana Tania, así que va a ser más fácil poder hacer la figura. Vamos a orar, a dar comienzo a esta clase. ¿Les parece? Amén. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por poder estar reunidos. Amén. Gracias te damos, señor, por poder multiplicar de alguna manera este talento. Amén. Por aquellos que están aprendiendo, para que tú le des la gracia, la sabiduría, y también la habilidad, señor, que solamente tú la sabes. Amén. Gracias por este tiempo, te presentamos, señor, a todas aquellas alumnas y alumnos que tienen la intención de aprender. Amén. Amén. Ayudándoles, señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hacer un leve repaso de la letra R, que en la R que fue un poquito complicada. Ya, yo lo voy a hacer primero, pero esto lo hace. Queda ahí. ¿Más lento? Esa sería la R, y nosotros ya la dimos esa bien. A ver, ¿podemos hacerla dos? Uno, dos, tres. De aquí arriba, de acá. Es para, 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 campa, para, 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 fuerza, volte, vuelve, 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 y se acaba. ¿Viste? Está mi mejor estando cerca, porque estando a través de la pantalla nos miramos al revés. Quiero aprender mal con esto. Ya. Uno, dos, tres. El golpe es para este lado, ya. aquí la pantalla la vamos a mover un poquito ahí ahí sí ya, ahora sí de nuevo son dos ahora para pam pam vuelte, vuelte vuelta y vuelta y ya acabó vamos a hacerla tres veces ya pero si queréis que ahora ir no es para que usted tenga más espacio ya uno, dos, tres para, para, pam pam para, para, pam pam golpe, golpe, vuelta y vuelta de nuevo para, para, pam pam para, para, pam golpe, golpe, vuelta y vuelta de nuevo golpe, golpe, vuelta y vuelta el golpe es de la cadera y arriba arriba, arriba y arriba y esto es del centro de aquí de aquí de la cadera de aquí golpe, golpe vuelta y vuelta ya, es el repaso de la que nos costó el martes pasado pero como estamos con las letras vamos a seguir con la letra la U y en adelante ahí quedamos hicimos la R R, 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 S no hay T ya la hicimos la T era fácil ¿sabela, no? bien bien 8B ven de acá abajo ya está la T super super bien esa es la T entonces tenemos la R, 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 S, T la U vamos a hacer la U yo se la voy a hacer lentita primero y después la voy a hacer con la hermana Tania empezamos del hombro al lado izquierdo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 para, para, para y como la pasaba Marta me pidió un dibujito yo no sé si están a ver si ahí estaría el dibujito ya empezamos por acá pam, pam, pam cuatro golpes abajo pam, pam, pam nos vamos para el lado pam, pam, pam subimos arriba me pierdo de atrás y acá pam, pam, pam y ahí de arriba y abajo para, para pam, pam para, para pam, pam ese sería como el diseño de la figura la letra U yo me achueco con la cámara pero esa sería la la pam, pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam para, para, para pam para, para, para para, para ¿está fácil? sí, sí que cuando yo he hecho todo el ritmo ya es más fácil con la, con ella 1, 2, 3 de arriba bien bien, bien salta Tania salta esto sería entonces la marca que viene ahí sí porque como que ya de nuevo vamos a la tres veces ¿ya? pam, pam 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 esta es la U ya entonces ya tenemos la vocal estamos terminando la vocal U tenemos la B la V la B corta como usted le quiera llamar ahí la alcanza a ver ahí empezamos empezamos siempre por el lado izquierdo pam, param, pam abajo pam, param, pam pam, param, pam y después viene para, para, pam para, para para ahí me olvidé de colocar las cositas es como igual que la que la N o sea perdón que la U pero esta es así nada más la B no están haciendo bullying ya ya que arriba param arriba arriba presado eso es esta aquí con el hombro lo mato el otro hombro y este va así ya veis yo lo voy a decir nada más como empieza arriba hombros guatitas hombros y del hombro la guatita para, para, pam para, para para y dibujar la B en el fondo es como dibujar la B un rato ya así arriba pam, pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam, pam pam, pam pam, pam no, menor ya aquí arriba arriba pam, pam, pam 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 pam, pam, pam pam, pam pam, pam pones tu brazo así este el otro no el izquierdo no no esta mano ponela como yo la tengo así ahí ahí mira ahí entonces para, para, pam tiene que caer ahí para, para, pam pam, pam para, para, pam atravesado no les pones con las manos más que nada para uno que hace entonces pam, pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam para, 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 pam para, para, pam para, para, pam para, para, para esa es la B corta la UB como le llaman ustedes acá en el norte acá en el norte se le llama un B no, el B corta es vaca el sur y le decimos el B corta nomás ya pam, 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 pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam para, para, para esa sería la B corta vamos a dar un M que un poquito más tiene más cosa bueno, la que estuvimos con la M ya está es la M al revés pero sin los golpes empezamos por este lado ya está bien el dibujito de la W entonces vamos pam, 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 pam pam, pam al medio arriba abajo arriba de nuevo arriba abajo al medio abajo arriba para, para, para pam para, para, para bien me parece a ver si la Tania nos ayuda ya solita la que te la que hicimos hacer la B la que hicimos primero la B sí aquí la B cuatro aquí pam, 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 pam pam, pam, pam pam, pam pam, pam, pam pam, pam y acá está bien, bien, bien ya son dos para, para para ay que bueno que se vean bien las indicaciones como si estaban mirando el, el, el el Facebook entonces hagamos la la B junta de nuevo un repaso con la B ya pam, bien más arriba y acá pala los pies de los hombros Bien, ahora hacemos la La doble B De arriba Muy buena la luna Está excelente la luna, nada que decir Hicimos, ah, nos falta la U Una U de nuevo ¿Tiene un cuadrado mejor? Sí Muy bien, muy bien Y vamos a hacer la Y La Y igual que la B Igual que la B, solamente que Se hace arriba Hay costura Pam, 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 pam Para, pam, pam Para, pam, para, pam Para, pam, para, pam Maldar la toalla Porque la B La B, la B corta Hacemos aquí 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 Y después hacemos para, pam, para, pam Y la Y es Pam, acá Acá Y aquí para, para, pam Para, para, pam Como que de hombro Acá de atrás Sí Esta misma se va a hacer Aquí está el diseño De la Y Ya Empezamos con el Con el lado izquierdo Siempre con el lado izquierdo Siempre con el lado izquierdo Ya Pam, 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 pam Ahora En lo del medio La B va acá Y este va acá Muy bien Esto es bien Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Mira, mira para allá Sí Aquí No, no, no Para que se vea Que estamos haciendo la igual Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Bien El 7, el 7 Para hermana Tania Ya Esta sería la Y Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Pam,da, pam La B Que muy parecida Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam lazy Pam, Pam voy a mostrar aquí en bonito para abajo para rampas de cruzar pandero para rampas para entrar a dar a dar a dar y empezamos acá la carrera porque así que después lo puedo... Y ojo, que eso también va a ayudar a hacer ejercicio en la mano. Entonces, la X sería esta. Me equivoqué, perdón, déjame de abajo Arriba Al lado Aquí tengo el 1, el 2 Ahí va el numerito donde Ya, ahí está de nuevo la figura Y ahí va el numerito de donde se empieza No sé si se ve todo Ahí La X Bien Al lado Son 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 al lado 1, 2, 3, 4 para 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 Eso De nuevo la 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 para 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 Excelente Y la última letra por esta clase Después vamos a cantar por it ¿Ya? Pero la última letra es la Z La Z Empieza acá Acá Arriba Y abajo Es que aquí me equivoqué los numeritos 1 2 3 Es que hice el diseño Lo que pasa es que uno la mira del otro punto de vista y obviamente que es diferente 1 1 2 1 2 3 Y ya Este está un poquito más con carabato pero porque al tocarla es diferente Empezamos acá 1, 2, 3 y 4 Se la voy a hacer lenta primero Y pasamos acá ¿Qué vamos a hacer siempre ese lado? Porque va a ir así Así ¿Sí? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 A otro lado y ahora dos Esta es la Z 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 4, 7, 8, 8, 8, 9, 10 Ya, se ganó un poro toda la hermana Tania. Está bien. Entonces, esas serían las figuras de las letras. Ya las anteriores clases, dos clases anteriores, empezamos con la E, parece, de la F, la H. Así que, y la L, la I, la M, la L, la Ñ. Y seguimos hasta ahora y terminamos con solamente las letras. Entonces, yo hice un repaso ahora con unos coritos. Voy a tratar de hacer la, todo el abecedario, con alguna servidilla, el corito, a ver cómo eran los coritos, los que esperan en Jehová, ¿ya? Vamos a empezar con el A, B, C, D, E. De la F. Comenta. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Los que esperan, los que esperan en Jehová. Como la salida, como la salida. Susana, levantarán. Como la salida, como la salida. Susana, levantarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá, Nueva fuerza tendrá, los que esperan en Jehová. Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá. La I, los que esperan, los que esperan en Jehová. como la como la como la ella levantará como la como la 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 r de nuevo no 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 me perdí con la con la letra que lo tocaba pero ahí vienen todas las vocales ahora una con la con la seta hagámosle las dos también a la la con la seta mira ya ya bueno ya para que te salga ya a la 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 y ¿Quién quiere decir? Su misericordia y la verdad de Dios Es para siempre, aleluya Ya no importa La verdad de Dios Es para siempre, aleluya Bueno, hoy ha sido una clase más que nada para terminar con las letras Así que, esperamos que Dios les bendiga a cada uno ¿Alguna acotación? No, hay que seguir aprendiendo porque es maravilloso Sí, pero mi hermana Tania ha mejorado mucho Sí, de verdad Sí, muy buenas las clases Ha mejorado mucho porque ella tocaba pandero cuando Y es mejor estar aquí al lado porque uno ve Sí, cuando uno es más niñita Normalmente cuando yo le enseñaba niñitas En realidad uno le toma la mano en la niñita y le dice Así se hace Es como más fácil Claro, y ahí uno le va guiando a la psicóloga Como poder aprender Pero como somos más adultas Nos cuesta desabrazar a la otra persona Pero la hermana Tania tuvo la bendición De que De que ella desde chiquitita tocaba Cuéntanos esa parte Sí, bueno Bueno, había un pastor Que por donde nosotros vivíamos Era un pastor que pasaba a buscar a los niños bien pobres Y nosotros éramos bien pobrecitos Pero para la gloria de Dios Y ese pastor Pentecostal nos pasaba a buscar A todos los niñitos Y yo era entre todos los niñitos Era la única niñita Y era como la más revoltosa Pero el pastor me premiaba Me premiaba A tocar el pandero Y su hija también tocaba como la pastora La Paula, me acuerdo Nunca me voy a olvidar de su nombre Y ella me ayudaba Y ahora me gusta porque Es para alabar a Dios Y es bueno, hermano Y esa es una experiencia De muchas más Yo creo que No sé si el próximo martes Pero nos vamos a comprometer De que algún martes De hacer un número especial Las dos Sí, amén ¿Te parece? Amén Porque así usted ve que Mientras más tocan Mejor sale el número Y es solamente práctica Así que bueno Hermana Marisol Está por ahí Pero vamos a ver Lo que nos escribe Dice Buenas tardes Amada hermana Presente Y también para las hermanos y amigos Que están en las redes sociales Que Dios les bendiga Amén hermano Raúl Que Dios les bendiga a usted también Por estar viendo Amén Ahí le damos un saludo Al Ministerio de Mujeres de Virtud Que Dios les bendiga Gracias Amén Hermana Marisol Seguimos con los Hermosos salen Las alabanzas Con las figuras del pandero Sí Mucho mejor Y más Con una Una guitarrita Igual ayudaría bastante Sí Ya entonces Bueno Le dejamos la invitación Para el próximo martes Que el Señor les bendiga Y nos vamos Nos vamos por este martes Gracias por estar ahí Que el Señor les bendiga Sí Amén Chaito Bendiciones Y tú Amén 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 Amén